Juan José Duque, quien se ostenta como cirujano plástico y opera una clínica en la colonia condesa de la Ciudad de México, niega las acusaciones en su contra en torno a que inyectó biopolímeros a varias de sus pacientes, algunas de las cuales ya lo denunciaron apoyadas por Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, pareja de Cintia Clitvo. En contraste y para sacudirse las sospechas de mala praxis, Duque ya denunció por difamación al Rey Grupero y a Carolina Carvajal, una de las quejosas. Afirma que a esta última le salvó los glúteos de los biopolímeros que otro doctor le inyectó. Fue primero mi paciente, hace dos años y medio, y fíjate que en el video ella dice que ella después de haberse hecho el tratamiento empieza a reaccionar sus glúteos. ¿Por qué no le reaccionó la cara, la nariz, su mentón, sus pómulos, sus pantorrillas, sus femorales, todo? Que yo se lo arreglé, yo le eliminé los biopolímeros a ella, pero yo no puedo hablar de esto y mostrar las evidencias de lo que estaría dañando mi derecho a defender al paciente de exhibir sus imágenes en su privacidad como mi paciente. En la relación y todo su odio comienza porque la señorita tenía alguna relación personal amorosa con el que era mi socio en la clínica y como yo soy socio mayoritario, le dije no, esto no es una casa de muñecas para esta señorita, por sacarla de aquí y yo te compro tus acciones. Y se dice víctima de una campaña de desprestigio encabezada por Carvajal y el rey grupero, no obstante que ayer una joven de nombre Michelle ya lo denunció formalmente. Que apareció una señorita que se llama Michelle, no sé ni siquiera qué persona está yendo a levantar la demanda, si tiene algo que ver con la clínica por supuesto que yo daré la cara y estaré siempre pendiente de los pacientes, pero esto sigue siendo parte de este plan, de este plan de Carolina Carvajal y de su gente. El nexo del rey grupero con Carolina viene de años, es una guerra sucia de ella con sus amigas de Guadalajara, que fueron mis pacientes y quedaron muy bien. Para rematar, niega rotundamente que Alfredo Adame sea su socio, tal y como lo asegura el rey grupero. Gracias a Alfredo que me apoyó, porque de verdad que no se lo pedí. Es mentira que Alfredo y yo tengamos alguna sociedad. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Gracias.